Un músico de calidad excepcional prepara un nuevo disco que, de seguro, será un objeto de culto entre los melómanos iquiqueños. Cristian Huevo Sangüesa nos enseña a sacar brillo a los bronces con una sonoridad típicamente nortina. El trabajo musical acá, la experimentación, los temas que ya están compuestos, la base de los bronces, cómo mantener el hilo de la tradición folclórica en este ensamble eléctrico, yo creo que ese ha sido como el mayor desafío de este trabajo. Porque también los tiro para otro lado de los bronces y volvemos, pero siempre estoy con la veta del folclore y de danzas tradicionales. Un desafío para un grupo de experimentados músicos que, a casi un año de su anterior relanzamiento, buscan dar forma a una nueva sonoridad. Y lo más complejo es como, yo creo, es definir un poco el disco. Porque si bien se titula La Tercera Caravana, habla de un viaje si bien geográfico, pero más geográfico del alma, ¿me entendí? Yo creo que principalmente, y por los textos y por la poesía, es otra la dimensión en que me interesa narrar este trayecto. La Tercera Caravana, la nueva producción de Cristian Huevo Sangüesa, sigue a Tambobras Acústica, que se lanzó a fines de abril del año pasado en el Salón Tarapacá. En esta ocasión los músicos profundizan en el proceso creativo con muchas certezas, pero también, como es natural, con muchas incertidumbres. Es como el soplo del inicio de la vida, ¿me entiendes? Pero prefiero no preguntarme más, no preguntarme más o saberlo todo, no, no, para nada. Pero hay que hacerle caso a las fonéticas también, ¿no? Cuando suena bien, hay algo que está retumbando y resonando también. La Tercera Caravana tiene un peso y tiene una historia, pero no la sé completamente. El grupo de Iquiqueños, que trabaja al alero de un proyecto del Fondo de la Música, tiene a estas alturas certeza respecto de la fecha del evento de lanzamiento a fines de este año y que el disco tendrá no menos de 10 ni más de 14 temas. Todavía seguimos filtrando cuáles realmente están sonando bien y tienen más fiato y como que, digamos, tienen más originalidad, no como por lo nuevo, sino que como de origen. Cuáles suenan, sentidas y potentes, yo creo que esas vamos a ir dejando, digamos. Pero por dentro en las 12, 14, 10, 12, 14, por ahí. Al igual que en Tambo Brás Acústica, el artista convoca a un grupo de músicos locales con los cuales hay una historia común y un proyecto similar. Hay vínculos que están hechos desde mucho antes, desde la enseñanza media, hay distintas temporalidades y vínculos y lazos con gente de acá y que tuvo mucho sentido con el retorno a esta ciudad, que ya estaban hechos. Otros se fueron haciendo durante el tiempo, mientras yo estaba allá. Y va ocurriendo como un filtro súper natural. Y solo por horarios de trabajo, otra gente fue invitada y no llegó, no llegó, no llegó. Por eso lo invitó, nunca se pronunció, pero uno siempre tiene el vínculo con los cercanos, con lo que sabe que puede tener libertad de trabajar. El proyecto en sí está súper claro, o sea, no hay duda, los cabros no saben, ay, qué, para dónde va, no, está claro. Claro, quizás no todo a nivel de lo que te estoy hablando, ¿cierto? De las cosas dimensionales, ahí cada uno digiere como quiere el proceso o la música. Pero está claro que es un disco determinado, que ocupa tales sonoridades, que ocupamos, que estamos experimentando en insertar estos tres teclados, digamos, una batería electrónica que se mete también, que no está ahora. Al igual que Tambobras Acústica y los gitanos Santa Rosa, que tuvieron sesiones en los principales escenarios de Iquique, el nuevo disco Tercera Caravana espera itinerar por los rincones de nuestra región, una vez lanzado en noviembre próximo. El estreno es bien adelante, noviembre. Entonces eso es lo que nos tiene más feliz, de que está sonando bien, está sonando rico, y nos queda harto tiempo de trabajo en vivo para seguir consolidando. Lo que nos tiene preocupados es la grabación, porque no terminemos tocando algo muy distinto de lo que está en la grabación, porque en un día pasan muchas cosas, imagínate en cinco meses. Cristian Huevo Sangüesa está feliz con su nuevo proyecto, y también, obviamente, este grupo de talentosos músicos y quequeños que siguen aportando día a día para engrandecerlo. Los muchachos han ido metiendo unos arreglos impresionantes ahora. Entonces, si bien hay una idea que parte de una composición clara, de una persona, está el trabajo de arreglo y de propuesta absolutamente abierto, y eso es como lo más, la raja de lo que está pasando. Tener esa libertad y que los muchachos tengan la libertad de componer y de proponer, porque tienen muchas ideas, son bastante creativos. Cada uno de ellos tiene un talento tremendo. ¡Gracias!